China elevó a 571 el número de infectados por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan, que ha dejado ya al menos 17 muertos. La Comisión Nacional de Sanidad del gigante asiático precisó que a la medianoche del miércoles había contabilizado 571 casos confirmados en 25 provincias y regiones del país asiático. De acuerdo con las autoridades sanitarias, el periodo de incubación del virus puede durar hasta 14 días. Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y dificultad para respirar. El virus está presente ya en al menos 13 provincias chinas, además de Hong Kong y Macao, que confirmaron sus primeros casos. En el extranjero por el momento se han detectado al menos cuatro afectados en Tailandia y uno en Japón, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos. Por lo pronto, las autoridades chinas decidieron cerrar todos los transportes en Wuhan, ciudad de 11 millones de habitantes, donde comenzó el brote de neumonía.